Hasta las seis Por internet Ya vas a ver ¡Furia, bebé! Con o sin, Danila A ver, no, es que... A ver, un poquito más Sí, así Pero si es así, te quiero también arremangue Chiqui, con... ¿Atado hasta acá o abierto? Más tipo... Escote de vieja Abierto Perfecto, perfecto Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas Esto es styling en vivo En Furia, bebé Hoy voy a tomar té, ¿sabés? Ah, Danila Hoy me la juego Yo ya me comí dos churros del topo Dos Mucho Porque uno engorda, pero dos no Pero dos no Dos hace un retroactivo Un, lo que se dice, positivo, positivo, negativo Así que todo bien Pasa la barrera ¿De qué? De... Del carbohidrato Claro, y se vuelve ya una cosa Y se vuelve ya Inocua Energía 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 Se vuelve energía Perfecto, quedó clarísimo Quedó clarísimo ¿Che, ¿está frío? Está bien, Dani Es agos Es agos Está bien Vamos a tranquilizar que... Que las cosas, los climas Se... En sus meses Se coordinen Con sus meses Con sus temporadas Porque si no Yo empiezo con todo listo Se acabó Se viene el fin del mundo Después detrás de esto viene un meteorito Una bomba Sí, claro Entonces mejor que invierno Frío Verano calor Ninguna pavadita Perfecto De las que nos está acostumbrada el mundo ahora, ¿verdad? Que ahora es todo... Cualquier cosa con cualquier cosa Hoy un programa íntimo, Dani Sí Tranqui Cita ¿Qué? Una cita Es una cita Dos mujeres Una taza de té Oh Qué lindo Porque Vanessa está con un kiosco Yo ya ni pregunto La gente tiene que hacer dinero Allá ella No sé Pero ya sabemos más o menos Sí Pero yo esta publicidad ya había terminado Le creo que está en un kiosco Porque ella es workaholic La señora Vanessa O sea... Mandó fotos Mandó pruebas Perfecto Hay pruebas de vida Hay pruebas Sí, 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 sí Así que bueno Vendrá Caco más tarde Pero hasta entonces Acá Dos mujeres Un camino Un camino Absolutamente Una novela ¿Recordarás de esa novela? Dos mujeres, un camino ¿En serio? ¿Existe, Dani? Sí Ay, Dios Era un tipo ¿De qué se trata, Dani? Sabría un poquito de té, reina Era un tipo que le gustaba Dos señoras Y las dos señoras gustaban de él Ningún conflicto hasta acá, ¿eh? No, pero las señoras querían que solo guste ser una Está bien No querían ser... ¿Quién gana, Dani? El tipo Siempre Perfecto En ese sentido Perfecto Buah Yo Ayer Qué poco me pusiste Vos sabés que hago eso también con los vasos de agua ¿Qué tenés? ¿Por qué? Le sirvo a la gente una agua Y les traigo unos shots de agua Que sí Pero, querida Es ansiedad, Dani No puedo llegar hasta que se termine el vaso Así vivo Tomatelo y después vemos Sí, porque después lo vas a dejar Esa es mi sensación ¿Cómo están? Uy La voz de... Estamos bien ¿Cómo funciona? Yo cuando veo los videos a ver chequeando que estoy bien Sobre todo mi pelo Sí Uy, uy Yo también me veo... Estoy chequeándome el pelo todo el tiempo Me gusta más el pelo suelto ¿En quién? Sí, a mí también A ti Ah Sí Y cada tanto... ¿Sabés que te hace el pelo suelto? Hot Bueno, yo no iba a decir eso en una declaración fuerte Allá, de chicas de tu madre Calienta Chicos, encuestas Encuestas en YouTube Encuestas en YouTube Te apendeja Claro, Danila Yo por eso me dejé el pelo largo esta temporada No Esto... Acá seguimos... Está muy largo tu pelo Hasta te gustará otra muerte Y yo no voy a... No claudiques Yo no vuelvo al Melenín No, no vuelvas Yo no soy ninguna pelotudita así Está bien por ese camino, Dani Es por acá Te faltan los fluos y yo ahí ya estamos No, es lo que pasa... El fluo y el pelo largo me saca 10 años Yo me voy a quedar acá Lo mismo dice T.T. Cústarot Sí Y lleva razón Y mi madre Y la chusa que tiene el pelo por la cintura Una atrevida loca Hoy fui a lo de Chusa un rato Porque tengo unos baches entre kioscos Y lo de Chusa realmente es mucho más cerca que Villa del Parque Que no se puede volver Vos una vez que salís de Villa del Parque No se vuelve hasta la noche Ya te vas a acostumbrar Cuando aprenda a manejar quizás Y estuve viendo un poco de Mañanísima ¿Buen producto? No Es un homenaje que se hace Carmen a sí misma Esto está... Ah, constantemente Esa generación está muy en esa, ¿eh? ¿Cómo? Sí Qué bien que estuve Qué bien que la hice Todo esto Le pagó los dientes a un chiquito del programa Guido ¿Te enteraste de esto? Carmen Barbierix ¿A Guido Sáfora? En el programa de Guido Casca Ella está ahí en lo de los escalones Y uno de los participantes comentó que no tenía nada Que se quería hacer el comedor Sí Y ella dice, toma, yo te lo pago Y ella le rasqueó un canje Ah, claro, porque es caro eso Es muy caro Y hay como una cosa donde él le agradece públicamente Que a mí me pareció muy guionado el chiquito Pido perdón Para la sensibilidad del país Todo mentira por ahí, Danis El canje, todo No, yo creo que es verdad Pero me parece raro que alguien que no es de los medios Diga, yo te quiero agradecer públicamente No Ese texto muy armado No, la gente tiene el chip del speech público Muy metido en la vida Entonces cuando le toca Bailo hace Bailo hace Ah Sí, sí, yo creo que puede llegar a ser cierto Entonces es todo cierto Sí, sí Bueno, estuvieron ahí llorando El chico, Carmen Todo el resto de la gente de los escalones No sé cuántos escalones son 8, 15 Hay un programa de No sé cómo se llama Atrápame si puedes Apúrate que es tarde No sé El que conduce a Iván de Pineda No, cómo lo sabes Es tu persona favorita El mejor argentino está en decadencia total Es un programa de juegos De premios Escape perfecto, ¿no es? Sí, señora Apúrate que es tarde Ay, es buenísimo Quiero ir Apúrate que es tarde Si te llama mal, ¿le podemos ir? Yo quiero confiar Apúrate que es tarde No me van a llamar A mí no me llaman De ninguna Yo te lo puedo gestionar igual No, no voy a ir, chico No me gestiones Vos me pondrás Yo voy a jugar Ay, le podés gestionar a Malé Se lo gestiono Bueno Llama a Diego en calidad de tu manager Lo tengo acá El teléfono, Iván Apúrate, lo que iba a decir antes Era que la voz del chiquito Funciona como una deidad En este programa Es interesantísimo el fenómeno ¿De qué chiquito? De este chiquito que habla Y no está en la mesa Estoy Y estás Estoy acá Sí, 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 querido Y se genera un fenómeno Voz del más allá Que me gusta mucho Sí, deidad Sí, deidad Deidad, voz del más allá Pero Volviendo, escape perfecto Sí ¿Podés contar que se está El programa para la gente Que no está viendo la tele El sábado a la noche? ¿Está el sábado a la noche? Tienen que agarrar Creo que está todos los días Tienen que agarrar Un producto Doméstico Tipo licuadora Y correr Y que no nos atrape una puerta Está una porquería, Danila De un nivel Tipo rugby ¿Es rugby con la licuadora? Sí, sí, sí Es una porquería Agarran y corren Sí Peligrosísimo Yo no sé cómo están Lo que gastan en ART En ese programa Y estaba Maru Botana No, la gente firma Si muero todo bien Sí, muero todo bien Estaba Maru Botana, ¿eh? Cuando hacen la versión famosos No Con un enterito De jean ajustado Tipo Spice Girls Ah Jugado Dije, mira Maru Tipo Catsuit Con figura Catsuit Completamente Catsuit de Jean Una cosa muy 99 98 ¿Sabes que tengo uno? ¿Y si? ¿De qué año es? No, desde hace poco No, bueno, Danila, estás Estás corri, ¿eh? Fue de canje Fue de canje No, no, muy corri Fue de canje Yo no lo busqué Habría que verlo Porque genera Todo tipo de inquietudes Me lo voy a poner mañana Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí y sí Bueno, y nada Ver esas figuras tan clásicas A mí me generan una tranquilidad Entonces la vi a Maru Botana en la tele Y dije, estamos bien Es frío en invierno Estamos bien Maru Botana en la tele Está todo bien ¿Viste? Me genera Un anclaje Sí ¿Viste? Un algo Un cable a tierra, Danila Sí A mí eso me pasa también, ¿eh? Con la tele Con las novelas Con Pagni Pagni te da cable a tierra Puede ser Es de los pocos El único en realidad De los pocos no El único de ellos Que puedo Escuchar mínimamente Sí Yo me pierdo Te digo la verdad Empiezo y digo Mirá que interesante Uy, qué zarpado Mirá lo que dijo Uy, qué bárbaro A los 10 minutos Estoy en el celular Te digo la verdad Tiene chisme, Pagni Tiene chismes Tiene mucho chisme Ayer trabajó todo el tema El puterío Entre Karina Milei Y Villarruel Y yo estoy Oye, me interesa muchísimo Me interesa, claro ¿Qué podría? Algo que hayas retenido Está todo mal Todo mal ahí Y en cualquier momento Se pudre Todo lo que es El entorno De los hermanitos Incestuosos Tiene mucho miedo De que haya una gran traición Por el lado de Vichacruel Bueno Están amenazando Con esa traición La verdad que hace meses ¿Viste? No, pero ahora ya todo Él contaba unos chismes Tipo, le dijo Que yo no No pude No No, porque lo que te digo En un momento El tono de su voz Yo me voy La Inca es muy fan Que hoy va a estar con nosotros La Inca Vuelve Vuelve la rosca con la Inca Así que no se lo pierdan Y ella es muy fan De Pacniss Así que Es bueno Pacniss Él tiene todo anotado ¿Viste? Como vos ves que hizo la tarea No, sí, lógico Pero tiene unas cosas Que imprimió Y después arriba de eso Anotó Sí Y tiene muchas hojas En una pequeña mesita Con un vaso de agua A mí eso me gusta No una como nosotras Pero bueno El chiquito es medio Como el narrador Omnisciente Claro Como que sabe Un poco nuestros pensamientos Sí Sabes que sí, Diego Sí Hola, Malé ¿Puedo poner esto Cada vez que hablas? Sí Puedo poner esto Ahí está Eh Buah Buah Los oyentes quieren salir Más al aire Chiqui Vos los estás Estás muy bravo este año Estoy bravo Estoy con pocas pulgas Ah Estoy con pocas pulgas También no son buenos los audios Ah ¿Qué te haces el que probás? ¿Qué te haces el que escuchás antes? No, escuchá antes Que mirá lo que pasó en Neura Que salió uno Dejó una barbaridad Y se sacaron el programa del aire Bueno, pero es Ese operador no tiene filtro O sea, ya cuando escuchás el primer El primer audio La primera palabra Che, no sé esto ¿Me lo contás? No Pasaron un audio De un humor nefasto Pedófilo Siniestro Necrológico Todo mal Y que no vamos a reproducirlo Por supuesto Y Fantino tomó la decisión De bajar el programa entero Por haber pasado ese ¿Sabés quién conducía el programa? ¿Quién? El Tronco Ah ¿Te acuerdas que rompeó su computadora? Sí, él es malo igual Él es malo Él es malo Porque él se rió un poco Claro, claro Pero él igual O sea, estaba con Fantino Le dan otro Pasa que después Reconfiguran ¿Por qué le dan otro? ¿Por qué le dan otro? Ponen otro Otra columnista Es otro programa Pero es más o menos el mismo Me imagino que va a pasar algo así Bueno, todo esto para que el chiquito Incitar al chiquito A que lo... A que es mali Se me ven las tetas No, están mucho más abajo ahora Están mucho más abajo mis tetas Ahora Es directamente más cerca del ombligo Está en otro botón Está en otro botón Ahora eso ¿No botones más abajo? Sí, sí, están como por acá No es verdad, sos boluda El chiquito tiene los humos en la cabeza ¿Por qué habla como... Amigacho El chiquito está hablando como entre Con la vara alta y un poco caliente ¿Dónde está mi gacho, chicos, eh? Ojo Amigacho No, hay gente de que... Me acuerdo mucho cuando le hacen una nota a mi gacho Y en un momento le dice ¿Querés que te hable normal? O te hablo como... Como sacándose completamente La máscara La máscara Y fue horrible ¿No te gustó, Dani? No ¿Vos querés que tal? Porque como estaba todo en un amigacho Y después dice ¿Vos querés que te hable normal? Oh Hola, chiqués Me siento muy mal Y falté el trabajo Así que las estoy viendo en vivo Mándenme un besito Un beso muy grande para vos, eh Se te escucha con gestión nada Sí Realmente me preocupa el paradero de Amigacho, eh Estas son las historias que vos te vas a fijar Y está... Y capaz Amigacho está manejando el 78 Eso sería bárbaro La verdad que yo le imaginé En un destino mucho peor, eh A ver en qué anda A ver ¿Sabés qué? Anoche vimos fin de... ¡Ah! Chiqui, ¿puedes dejar de gostearme Y pasarme el mensaje Pidiendo por el Vanesito? ¿Dónde está el Vanesito? Bueno, hoy no está Vanesa Así que no va a mandar hoy ¿Sabés que justo escribió el Vanesito? A ver, ¿qué dice? Confirmo que el pelo suelto calienta, eh ¡Ah! ¿Ese es el mismo? ¿Vos conocés los teléfonos? Sí, el bienísimo El chiqui sabe los teléfonos de todos Está agendado el Vanesito Están agendados No se hagan los vivos Que están todos agendados Y se los puede, digamos, encontrar En milésimas de segundo Che, ya encontré la nota ¿Qué fue de la vida de mi gacho? Che, en Capital Humano dice Acá estoy viendo C5N Gatos, olor a pis, alimentos contaminados Chicos, es lo peor que puede ver una mujer Olor a pis ¿Olor a pis de gato? Olor a pis No, 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 no No quiero saber nada No pudo sostener su éxito Y tuvo que atravesar varios momentos difíciles Debido a su popularidad A mi gacho trabajaba vendiendo estampitas En una situación de subte Y apareció en Hechos y Protagonistas El programa de Anabel Ascar Ah, bueno ¿Cómo llegó? Claro A ver en qué anda ahora Tuvo su momento de fama ¿De qué año es la nota, Dani? Yo te digo, 2017 2023 es la nota Ah, bien Por eso es que fue de la vida Está bien, ¿y? A ver Estuvo durante un tiempo En la esquina de Santa Fe y Callao Cantando y pidiendo monedas No te digo Era cantado Trabajó en un videoclub en Bernal Ah Bueno Bueno, pasa que un videoclub en el 2022 Raro, Dani Sí No sabemos en qué anda La nota al final no lo responde Era lo que imaginábamos Perfecto Todos los personajes del programa este Anabel Ascar Destino difícil, eh Lamentablemente Ayer fui a ver a Culpa Cero La verdad Muy buen guión No sé quién lo habrá hecho Yo tampoco No conozco a las personas Que hicieron el guión No, por supuesto Que Es todo mío Sí Cómo calienta el chiquito Cuando se enoja Por Dios Viste cómo está bravo el chiqui Vos chiqui igual Pones los mensajes Que hablan de vos No, porque esto no estoy chiquiando Cuidado Cuidado Mirá que necesitamos que el programa siga Sigue, sigue, el programa sigue Sí, que no venga un día a Mengolini, chicas Esto se da de baja Esto se da baja porque el chiquito Sería peor que te venga y apague el micrófono A vos No, ese día yo le pego dos cachitas a Mengolini Hay efectivamente una palanca que hacen tup y se baja todo Sí, así, mira Ah, no, el tuyo, solo con vos Tiene una cosa que dice el de Danila Danila A las térmicas A la térmica Y toda la mierda Del departamento Vamos apagando a vos, mirá Sin cortina Sin efecto Qué mal Sin Danila Sin malena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 en marcha atrás con la medida, Villarreal por su parte se desligó del incremento salarial y dijo que ella solo decide sobre las paritarias de los empleados bueno, al final todo se está nadie Milay también salió a rasgarse las vestiduras me corto un brazo antes de no sé qué no, hizo un tuit larguísimo puteando que era un robo al Estado de Argentina no sé qué es contra Villarreal ese tuit la retracción sin embargo todavía no fue confirmada después al final hacen toda una perfo y después y después lo cobran después van con acción nueve palos se especula con la posibilidad de donar el excedente aumentado al hospital Garrahan ah, porque arrancan con esta rosca burocrática que como ya entró el sello como que ahora no pueden dar marcha atrás entonces esto ya había pasado con el otro aumento sí, entonces donan la diferencia al Garrahan pero cuántos meses lo van a hacer por vida lo tienen que hacer incomprobable o hasta que nos olvidemos incomprobable que vayan a donar algo y después en la misma tónica de todos un desastre desregularon los precios de las garrafas de gas sí esto quizás ya directamente que vayan y le peguen una patada en la cabeza a la gente porque el gobierno eliminó los precios máximos para las garrafas por si hay alguien del otro lado que no entiende la narrativa Garrafa en muchas casas no hay acceso al gas natural que abrís el coso y prenden la hornalla y chimpum se compra una garrafa de 10, de 12, de 15 kilos destinadas a hogares de bajos ingresos sin acceso a red sí bueno ahí había unos acuerdos de que no podían comprar la garrafa cualquier cosa ahora sí para que los dueños del mercado del gas ganen más guita mientras tanto lo del reprocan lo cerraron ahora no puede todo el mundo tener reprocan tiene que ser especialista diplomático 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 qué pelotudo es es raro el concepto de libertad que tienen sí no sé ¿sabes que aparecieron muchos libertarios que no aparecían tanto en el posteo del sketch de Cadorni de ayer ¿no? es una risa los comentarios ¿qué dicen? dicen como no es así los libertarios están re a favor de los trolos pero no vieron el spot pero chicos es directamente dice ideología usan el término ideología de género que es la cosa más homodiante y misógina que existe pasa que ellos no piensan en la ideología de género como lo de los trolos para ellos es lo de las minas ellos odian mucho mucho a las minas pero no tanto porque son varones entonces es menos hay que ver hay que ver pero bueno aparecieron muchos así que muy contentas de hacer Cadorni porque realmente está enojando así que bien bien se van llamando para mí es como un boliche que se avisan che fui el otro día hay que ir vamos vamos y van empiezan a venir se están viniendo porque no estaban antes en los posteos de bueno eso che cacu tenés esa carta suspendieron la película de los simuladores esta noticia que la destruye a Danila yo no la pude ni comentar porque no 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 saldrán en el 25 el descargo de Peretti dijo en Radio 10 el país se encuentra en una situación muy complicada y la política cultural también bastante caótica esto hizo que sumado a cierta crisis la producción de la película comience a resquebrajarse se va a hacer pero no este año dijo Diego Peretti avisando que el proyecto quedó medio en stand by no porque además no pero ellos no pueden hacer una película de poca plata porque ya tienen un nivel un estatus no pueden hacer bueno vamos a hacer un independiente con lo que tengamos la verdad que no tienen que tienen que quiero un helicóptero quiero barcos quiero acción y eso es re caro es raro que que no los banquen los canales Telefe en particular no tiene plata nadie o sea bueno Telefe está a la venta así que sí también tiene mucho plata tampoco pero tiene que ser alguien de afuera tiene que ser Netflix algo así claro Netflix es un golazo si lo hiciera que raro que raro Netflix lo está postando unas cosas te digo rarísimo la verdad no se entiende como no está alguien bancando la película de simuladores que va a ser un éxito sin dudas sin lugar a dudas un éxito asegurado más que papá por el loco sí no pero es eso es eso es lo de las películas de acción explosiones quilombo todo eso es cariz también puede ser que Damián Cifrón es medio cuca y eso no le gusta pero CFL es macrista o no sí pero no le gusta y Peretti tampoco es como pero qué querés decir con que siempre y que quizás para un Netflix o un inversionista no le gusta porque había una crítica social en simuladores sí 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 cuando empezás a decir que todo el mundo es peronista no 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 sé Damián Cifrón es peronista ves lo que haces vos y la gente después no puede hacer películas Daniela porque vos vas y decís no porque en Netflix le iba a llamar che dijo Daniela que es peronista parece que vamos a dar de baja Carlos Netflix mira mucho este programa pero Cifrón piensa bárbaro eso lo sabemos sí pero no sé si es lamento decirlo vos qué decís que es de izquierda yo digo que es de izquierda es bien pensante progre progre sí classic progre classic progre sí like myself claro pero que no no que él ya trascendió el mote de de Cuca no creo que Netflix diga es Cuca es Cuca los simuladores es una persona que se puede trabajar a Estados Unidos puede trabajar a Estados Unidos es una película bárbara que yo la vi yo la vi misántropo espectacular bueno Daniela calmante yo la he visto el día que salió son del primer kirchnerismo los simuladores son del no son del antes son anteriores son muy de de los 90 no no de la rúa del 2001 la primera temporada de de la rúa entonces de la rúa no es muy de la narrativa la política es un desastre que se vayan todos muchas críticas a la policía mucho de la corrupción policial de la maldita policía muy todo eso y la segunda temporada creo que ya es con Néstor son dos nomás sí también Daniela van a hacer más preguntas simuladores lo querés a Federico Delia aunque le gusta más Macri que el chocolate Delia también más que Seffel Seffel ya es peronista directo Seffel al lado de Delia peronista Fiore perete también pasa que son todos macristas ese problema no no yo con esto yo con esto lagarto no quiero saber más nada digan la verdad yo yo no defiendo de ninguna manera los actores yo defiendo los personajes claro está muy bien Daniela como te limpiaste con la mano la gente se lo parió pero los chicos son hay que decirlo son gorilajans perete yo lo vi en una le hacen una nota cuando existían intratables que no existen más ¿no? no me parece que no sigue existiendo no nena no 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 existen más no nena no nena y él decía unas cosas como esto no tiene por qué ser de política esto es para que estemos todos bien con esa narrativa como de claro lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo Dani todo ese ese speech todo ese speech ahora hizo toda una película que sucede en ¿en dónde? en otro país así que ganas de contar y una historia de otro país ¿para qué? bueno no dejaba pero la película es de él él es director ¿de ti? ¿para qué? ¿para qué contás una historia de otro país a menos que pagando a extranjeros todo no voy a hablar de esto no me voy a meter en este kilo no no porque después Malena Pichot Fulmino perfecto yo tengo los looks del Martín Fierro Digital esto es lo único que importa en la vida no hay otro tema no existe más nada adelante la cima todos los looks tenemos sí a ver arrancamos Danila si vos tenés ahí qué lindo este es el sueño de mi vida perfecto cacho rubio con lo que será su señora con lo que sería su señora con la classic bufandeli sí muy bien vamos a ir con puntajes este es este es nos van a exponer porque probablemente no sabemos el nombre de nadie vamos a decir los nombres que nos interesan este es Julián Balmaceda con un ni se ve lo que tiene cero puntos pantalón un jean negro con una remerita negra esto es acá está Cande Ruggeri con lo que sé con otro chico que es influencer y es muy famoso le va muy bien Checho Sulti Checho Sulti y yo le doy 10 puntos a a él o a ella a Ruggeri 10 a Ruggeri y 4 a Checho porque está vestido tipo futbolista que se vistió de gala si no me gusta nada nada que debajo se ató se abrochó un solo botón entonces queda un pequeño triángulo de camisa y no me gusta nada claro siguiente foto el de ella si me gusta bien Gustavo Méndez Gustavo Méndez todo de blanco el chupín no va más se parece al de Titanic ¿cómo se llama el de Titanic? DiCaprio igual a DiCaprio misma persona blanco en agosto también me parece que no bien Mónica Gingega el vestido me gusta la tela no el no la pose no el modelette y la pose tampoco ayuda hay un problema de pose ¿es bailarina ella? va muy rápido va muy rápido para dar no hay tiempo yo no puedo decir nada a esta mujer está muy bien vestida está muy bien vestida siguiente por favor este lo conozco es el chino leunis lo agarran en un gesto sí aguantándose un pedo el chino leunis te quiero decir que no tenía idea no conocía a nadie de la gente como nosotras era él y si él debe tener miedo él está con un traje de pana pana azul el moño un poquito grande para mi gusto viste como se puso el moño frente a la corbata yo soy de corbata no me gusta el moño tengo un boludo corbata finita Luis el patriarca de los pájaros muy bien 10 puntos bueno Mónica y Marcos Antonio Camponi 10 puntos los dos impecables Camponi de corbata lo fuerte de esta Camponi no puedo vivir Daniela no seas pajera por favor está la mujer está la mujer terminando el programa pero no estaba en vivo pero estaba escuchando están escuchando ordinaria que ordinaria siguiente pareja siguiente ¿quién es? que hombre Nancy Dure 100 puntos a ese vestido que nació para ella en Las Vegas sí, sí, sí ¿entendés lo que te digo? ¿cómo se llama el corte de lo que es la parte de arriba del top? ganchalete ganchalete y se ve un poco de side boob sí leve hay que describir para la gente que no está viendo pero la verdad que es irrelevante decir la gente que está escuchando íntegramente lentejuelas azules eléctricos eléctricos Nancy Dure que hombre bien vamos a describir un poquito más una pulsera o algo sí, sí, sí a ver siguiente imagen por favor Pablo Cuello hace como cameos así misteriosos pero ¿cómo? claro siguiente por favor puedo estar así hasta las 10 de la noche mala foto de esta mujer Panam Panam con un short 2010 el look short de traje medias sí tengo esa remerita medias y bullet y después tiene una musculosita o una strapless negra y arriba como si fuese una musculosa de redesilla con Canuto y Joss dos puntos yo para mí yo para mí la mataste y aparte la mala la foto la gran el que viene ahora el hijo de John Lennon John Lennon este es Pipo Mangaluli y tiene una calavera en la mano que no sé no sé qué es una cartera un adorno acá hay un chico haciendo cosplay que nosotros no sabemos quién es lo vamos a dejar pasar ni puntaje le voy a dar porque yo soy una persona mayor de verdad te digo qué es Lourdes Sánchez sí chicos las peores fotos de la gente de Ciudad Magazine sí la verdad muy mala la foto y encima le ponen una marca de agua gigante como si fueran exclusivo claro exclusivo la gente de Ciudad Magazine muy hijos de putita porque fotos muy terribles de la gente sí la peor la subieron porque bueno creo que genera engagement la mala foto la mala foto bueno me gusta el look de Lourdes Sánchez no es Lourdes Sánchez por supuesto no quién es es Tina Bassi es Tina Bassi que tiene un top rarísimo con un agujero muy raro chicos no podemos darle puntaje a mí me gusta hay una cosa diseñadora hay una búsqueda una originalidad no es un vestidito negro para mí no es ordinario y grosero esa es la palabra porque es gracioso se le ve un poco una teta de un lado y del otro lado por eso es ordinario y es grosero porque ella sabe que es así entonces es peor siguiente por favor Malena Ginsburg normal impecable un traje de lentejuelas un vestido negro classic muy bien la mataron con la luz si el fotógrafo esta gente quiere las peores fotos pero a esta en comparación a lo que vimos hasta ahora Malena salió bastante bien sonriendo y mirando a cámara por lo menos mucho ojo cerrado es terrible a ver siguiente Flor de la B Flor de la B impecable me encanta el look seria medio vestida de villana me encanta tiene botas negras largas una pollera ajustadísima unas mangas de cuero unas como se llama esto que lástima que no está Vanessa que sabe los nombres de todos no tiene como unos bisontes viseras planchuras son como unas super hombreras pero tiene otro nombre creo que unas mangas abultadas carpetas mangas super globo si Danila mandale es pucheta creo que este diseño a ver siguiente uno de canigia uno de canigia es Lucas mendizabal exactamente bienvenido Lucas mendizabal que tiene una corbata espantosa un arito que igual le doy no te quedes no te quedes tan abajo igual te doy atención bueno y tiene una cosa en la mano nadie sabe que es mira cuca mandiva maldita con un traje con un traje medio gótico no me gusta nada el look de cuca con reminiscencias góticas de los locos Adams mucho tajo chicos me di cuenta que está muy de moda el tajo hasta arriba hasta la ingle que vieja estoy las sandalias en agosto no 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 hables así Dani a mi me encanta este look hasta acá la mejor vestida flor de la B si eso seguro a ver que más Miguel Granados lo liquidaron con las fotos por qué le hacen esto a la gente mirá la cara que puso capaz que Miguel puso a pronóstico porque le debe gustar joder pero la verdad que son malas fotos no está como medio tentado también aguantándose un pedo no 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 pero el look impecable chicos 10 puntos all black all black y zapatillas el traje y zapatillas siguiente por favor ¿qué? Robocop ¿quién es? chicos no jodas uno de la guerra de la galácta ¿quién es este pelotudo? uno de la guerra es el mundo cosplay o cosmaker creo que había otro también a categoría ah porque había una categoría no perdón eso es uno de los de Star Wars de las nuevas de Star Wars está bien no si había una categoría de disfraz digamos de disfraz coronel cuncos no sé quién no está bien yo le doy 10 puntos paso de 0 a 100 muy bien hecho coronel cuncos muy bien hecho coronel cuncos a ver otra suquisaki bueno no 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 Rambito y Rambón chicos deja no me hagan hablar no sé ni quién Ringo y Rongo ah son los de Ameo bueno un qué antigüedad más viejos que yo la verdad te digo de la época mía a ver qué más la época mía no sé quién es pero el ah ese de Adatina Viviana Zamba ¿no es de Adatina? es de Adatina ah de Adatina la cosmetóloga me gusta el look pero puso cara de y bueno te doy la foto ¿sabes? sí pero me gusta porque está acorde al clima sí a ver queda más Guido Zafora no este es espadafora espadafora pero aparecido la apellida zafora espadafora no me gusta el look medio Olda Chars oh Draculín y Draculón no sé ay no ahora está toda esta gente mira Mimi Poppy y Cookie en el orden que quieras sí en el orden que quieras a la del medio la del medio está en la en la prueba de un barco con un viento bárbaro en la cara y los otros dos están en otro lado me encanta ordinarios y groseros está en un barco en el 2004 el maquillaje del 2004 no chicos y el del vestido de la ropa de él es irrespetuosa irrespetuosa para esta chica no sé cómo se llama pero me encanta lo que hace en Instagram la de Fleck y yo pero no sé cómo se llama Gucci pero es graciosísima la recomiendo muchísimo Gucci Machi 10 puntos a estas personas porque me hicieron reír el corsé de todo el corsé y tajo parece que es lo que se viene y mira cómo volvieron las sandalias de esas que se atan todas qué bueno estas mira te digo empezás a atarte eso terminás y ya te replanteaste la vida para qué salí mejor me quedo en casa ni arranquen con las con las griegas esas ¿se llaman griegas? son las cosas griegas Anila te pones eso y querés refundar toda una civilización de nuevo mil años a ver otro más otro pelotudo disfrazado a ese vestido me gusta por lo menos pero la persona que no está de negro puede ser no hubo un par de azul lo que pasa es que es un azul más claro este este color es medio 2011 ¿tienes ella? ¿que es Aldivar? ¡ah! la chica del branch muy odiada la que arruina todos los negocios si arruina los negocios la gente tiene su spot y viene la chica del branch y la caga perfecto el vestido me gusta yo estoy muy con la gente yo estoy del lado de la vereda enfrente de la chica del branch lo siento mucho yo también había uno en Willingworth y Córdoba que el bodegón Barcelona-Asturia que no iba nadie ni los mozos iban ahí y fue un día ella lo destruyó 15 horas de cola yo como no voy a ningún lado me gusta que ella vaya no en realidad me parece que le hace bien a los locales que ella vaya sí a los locales eso sí pero bueno nosotros está haciendo más por la economía que todo este gobierno eso sí reactiva locales eso seguro eso seguro a ver ¿qué más? ah Miriam y Esther sí Miriam y Esther vienen de un bar mitzvá vienen de un bar mitzvá así que en ese sentido no vamos no Inés quiere cerrar yo lo voy a cerrar yo voy a ver los 150 looks que hay Connie Valerini me encanta el look perfecto 10 puntos bueno chicos dice pero pasan la midiendo parece que no está midiendo ahora hagamos uno rapidísimo así y solo decimos los nombres Barcelona esta es Juli Castro Juli Castro cada una dice un nombre va Juli Castro vos ella es Silvina Papu sí claro Esther Mancilla apretes Juli y Javioli yo la conozco va ah vos Chaco y Sombo sí Molina Molina él es Martín Clums sí Martín Clums Juli Mema ahí está Luis Manzoni con su mujer Esther Popis y la nena hay muchas esteres vienen todos de los bar mitzvá Paula Galemba Carolina Titeti esa es Raquel Zombie y Lizardo Ponce él es Federico Splint Martín solo solo con teta sí la niña es Chipi le dicen así y la señora es Mariana Gato Pau Gato Pau ese lo conocemos no vale Mariano y Camila ¿qué apellido? no no Celeste Luis Miguel el invitador Luis Miguel muy colorado esa es Anabella Sclumch no Sclumch no Danila nos vamos esa es conocida esta es famosa chao es momi momi no sé cuánto Sclumch roneando roneando no puedo más que pensar en tu culo al pasar rebotando y en tu forma y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás quiero agarrarte no aguanto más sin comerte entera con una con una tante con una tante con una tante tante esa mina es un peligro es un peligro regreso a mi león pirico león pirico no puedo más que pensar quien te saca a bailar tra 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 perreando puedo más que pensar si él te sabe tocar como yo susurrando y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás quiero agarrarte no aguanto más sin comerte entera comerte entera comerte entera comerte entera esa mina es un peligro es un peligro esa mina es un peligro es un peligro No se nos permite definir este programa por consejo de nuestro bufet de abogados. Pero pensá en todo lo que te da miedo y ponele una bocha de lado. Bien, estamos aquí de nuevo, un pequeño garzo, un pequeño garzo por ahí, por ahí que nos juntamos con Daniela, y viene nuestra columnista estrella, es el momento de la rosca con la Inca. ¿Cómo están? Estoy ciega de haber visto gente que no conozco y de haber visto inglés, quiero más. La verdad que después hablar de política, después de esto, es medio mejor. Es todo lo que hay. Pero bueno, vamos a hablar de un tema bastante espinoso, que es el tema de las diferencias ideológicas y políticas y los vínculos afectivos, especialmente hermanos y parejas. Porque vieron que estamos en momentos de mucha polarización, y si algo pasa en momentos de polarización, que en realidad lo venimos arrastrando en Argentina, porque primero tuvimos la grieta, después ahora esta situación. Y en general se hace un poco más álgido el tema mesa familiar, el tema parejas, es una cuestión. Y esto salió en realidad a partir de una revelación que tuve, que yo no conocía, que es que Agustín Laje tiene un hermano, que es medio de izquierda, así que en realidad fue una idea bastante de Malena Pichote esta columna. Vamos a verlo a los individuos, a nuestro caso número uno. No, el hermano de Laje es un potro. Y Agustín Laje como... Pero mirá, ahora vas a verlo. ¿Lo tenés? ¿Tenés la foto? Es el primer caso de diferencias ideológicas familiares, los Laje, que es Agustín y Conrado. Ah, Conrado. Este, sí, me mata porque es un nombre bueno. Ahí lo tenemos, la verdad que salimos ganando en términos ideológicos. Lo peor que le puede decir es que su hermano es mejor que él. Lo tenemos ahí a Conradito, que tiene un gorrito, imagino que es de izquierda o se sabe que es de izquierda o que no tiene las mismas ideas que su hermano. Y es como un poco el hermano, el gemelo malvado de Bart, ¿no? Porque la verdad que salió favorecido en varios aspectos. Es una locura lo que pasó, es como todos los genes del bien se los ha llevado uno. Sí. Como en gemelos de Suarzenegger y de Vito. ¿Viste que pasaba eso? Sí. Totalmente. Así que bueno, ellos, igual imagino que este muchacho Conrado no tiene tampoco un perfil tan alto. Le pedimos disculpas si le molesta esta exposición. Pero bueno, está en internet. Yo puse el hermano de Agustín Laje y apareció acá con todas sus virtudes al aire. Conrado Laje. Otro caso, otro caso que tenemos es los Gallagher, los hermanos Gallagher, que en realidad se pelean por todo. Y yo creo que dijeron, ahora también vamos a pelearnos por política, porque... ¡No! Sí, sí, sí. Yo les puse los nombres, ¿saben por qué? Porque yo nunca los distingo. Es difícil recordar cuál es cuál, ¿no? Yo no recuerdo nunca. Pero se ve que Noel salió a hablar sobre política post-Brexit, porque también saben que justamente en Inglaterra hay muchos conflictos con esta cuestión política y con la polarización. Y dijo cosas medio tenemba, o medio nadie menos, medio ni tú ni fa. ¿Vieron esa gente que dice, no, bueno, ni esto ni lo otro? Claro. Rari, ¿no? Rari, medio bien común. ¿Noel? ¿Noel fue el que dijo? Noel. Noel en una entrevista. El IAM salió a bardearlo en Twitter diciendo... Siempre él es el que sale a bardearlo en Twitter. Bardero y dijo en plan, ni votás y hablas de política, como si supiera, ¿no? Claro. Que un poco a veces nos pasa, ¿no? Como hay gente que... ¿Vieron gente que de repente sale a hablar de política y no tiene ni idea? ¿Desde cuándo? Tira cosas como muy de lugares comunes. Después tenemos a los hermanos Aguada, Juliana y Alejandro. ¡Epa! Bueno, pero no importa. Pero este es el más importante. Los hermanos Aguada ya lo sabemos. Y este es Mariano Pinedo y Federico Pinedo. El expresidente Pinedo. Sí, el expresidente Pinedo, que me mata porque uno re macroide tiene ahí el North Face y el otro como medio peroncho con un suetercito, que es peronista acá, Mariano Pinedo, que por ahí no lo conocen. Formó parte del Frente de Todos y él dijo sobre la relación con su hermano Federico. Siempre nos llevamos bien, en lo personal tenemos muy buena relación, si bien ahora estamos tratando de disminuir un poco la intensidad de las discusiones porque muchas veces llegó la sangre al río. No hubo piñas, pero hubo gritos fuertes. Bueno, es de eso un poco. También porque además esta gente no es que simplemente piensa distinto y come canelones. Son políticos. Son políticos. Están haciendo unas cosas con eso que piensan. Claro, y entonces en un punto se mezclan un montón de cuestiones. Después tenemos el caso de Arturo Frondizi y Silvio Frondizi, que fue el presidente radical y su hermano marxista. Tenemos la foto de los Aguada, que los Aguada hay mucha gente joven que por ahí no sabe. Yo no sé si les pasé la foto, me parece que ahí fue un error de producción de la inca. Juliana. Eso es peor que la producción de Odisea cuando vieron el programa de Pañiga y alguien tose siempre. Como boludo, resuelvan el tema de la tos, algo pasa. Pero bueno, igual le decimos a la gente que son hermanos, el actor, Alejandro Aguada y Juliana Aguada, que son realmente también los opuestos totales en todo sentido. Totalmente, y creo que Alejandro dijo algo así como que se arrepiente de haberla picado mucho cuando justamente Macri era presidente porque la tendría que haber acompañado más. Entonces ahí vemos todas esas tensiones. A ver, hay gente o mucha gente que dice que te vas a pelear por política, los políticos son todos iguales, ¿qué importa? ¿A quién le importa? Etcétera. Y después está el otro extremo de quien dice, no, yo corté todo, vínculo, vos. Bueno, entonces vamos a tener los dos extremos, entre gente que dice, es al pedo pelearse por política y Danila que dice, andate a la concha de tu hermano. Pero si estás bancando a los militares, yo me levanto y me voy. No hay nada, no hay nada. Ahí hay cosas que... Es un montón. También hay, depende del tema también. Una cosa que sea, no sé, medio trosco. Está bien, yo no soy trosca, pero puedo conversar, pero ya estás... No, bueno, pero los militares solo cometieron excesos, no, no, no. Claro, no, es que también el tema es eso, estamos en un momento muy radicalizado donde de repente la gente empieza a decir cosas un poco fuertes y también el impacto es un poco intenso. ¿Qué tiene para decir la filosofía política sobre eso? Porque yo les traje el momento filosófico de la rosca. Bien. Porque les traje la opinión de Aristóteles sobre la importancia de la amistad para las ciudades. Porque acá damos rosca y nos preguntamos eso, ¿Realmente es tan difícil separar los vínculos de la política? La política se relaciona directamente con la amistad y con la enemistad. Bueno, medio Carrie Bradshaw de Sex and the City, pero... No pude evitar preguntarme. Sí, 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 no pude evitar preguntarme. ¿Qué piensas Aristóteles al respecto? Y lo que el chabón dice es que la amistad es muy importante para las ciudades y para la política. Dice que la amistad mantiene unidas a las ciudades y los legisladores consagran más esfuerzos a ella que a la justicia. La concordia, que sería la homonoia, o sea, lo que no tiene Danila con la gente de la que se separó, parece ser algo semejante a la amistad y es a ella a lo que más aspiran. Mientras que lo que más empeño procuran expulsar es la discordia, que sería la stasis, que es la enemistad. Ahora bien, Aristóteles, no dice que esta cosa coalición cívica de todos, tenemos que ser amigos, medio republicano, ya de por sí, sino que más bien la amistad y esta concordia es como una suerte de efecto de que no haya grandes diferencias sociales. Y esto es muy interesante, porque a veces se deja un poco de lado el pensamiento aristotélico. Él plantea en la ética eudemo, que es uno de los libros y en los libros de la política que él trabaja, que para que justamente haya amistad y para que no haya discordia, que es lo que genera las revoluciones y las insurrecciones, lo que tiene que haber es una clase media, todos más o menos iguales, que no haya esclavos y dueños y que más o menos todos tengamos lo mismo, porque de esa manera se va a poder generar una deliberación. Si vos tenés mucha desigualdad, hay algunos sectores que son tan poderosos que no les interesa entrar en la lógica deliberativa, porque ya está, ya ganaron. O sea, ¿para qué se van a tener que poner a discutir con vos? No hay nada que charlar. Claro, no hay nada que charlar. O incluso te pueden dejar hablar y patealear tranquilo, porque igual no les estás tocando ningún tipo de fibra de nada. Y esa situación genera también problemas, ¿no? Acá ustedes imaginarán que suena mucho a Perón, porque en Perón hay algo bastante aristotélico. Después Perón se hace medio loco porque se da cuenta de que toda esta cosa de la armonía te pueden bombardear y etcétera. Pero está esta idea de que el ideal es una armonía que no es que es una cosa natural, sino que es artificial porque se construye gracias a estas ciertas igualdades o la clase media. Y después tenemos a otro gran filósofo del tema de la enemistad y la discordia, que es Carl Schmitt, que es un tipo bastante complicado porque es un tipo que le sirvió mucho a los nazis. ¿Vieron a esa gente que le sirve a los nazis? Que después se vuelve todo más complicado, pero que también es el gran pensador de la idea de la política como amigo y enemigo. Y ustedes recordarán que era el pensador que se vinculaba con el populismo K. Como que el populismo K, vía Laclau y otros pensadores, lo que querían hacer era esta cosa schmittiana del amigo y el enemigo. Pero es interesante porque lo que dice este Schmitt es que lo político tiene que ver con la afirmación del valor de la propia existencia. O sea, el enemigo es el que de alguna manera pone en amenaza tu propia forma esencial de vida. Y este gobierno le hace fracking a esa idea, ¿no? Es como una suerte de versión medio chota de todo esto. Porque en ese spot que ustedes parodiaron muy bien sobre el día de la infancia y de la niñez y que hay una ideología de género que va a destruir tu forma de vida, lo que están todo el tiempo haciéndole fracking es a esa idea de que hay una ideología o un grupo de gente que lo que quiere hacer es romper tu propio modo de vida. Vieron que van por ese lado. No dicen nosotros odiamos a los gays, nosotros odiamos a las trans. No, lo que están diciendo es nosotros amamos nuestra civilización. Y nuestra civilización y nuestra forma de vida está siendo amenazada por este otro que siempre va cambiando de cara, pero siempre tiene más o menos o feminismo, distintos nombres vinculados, ¿no? Como la consigna de con mis hijos no, como hacerlo tuyo pero lejos. Claro, exacto. De todas maneras, Schmidt dice que en algún momento todos terminamos siendo amigos porque el Estado tiene el monopolio de la violencia y eso en definitiva en última instancia hace que nuestra identidad sea la pertenencia a un pueblo. Somos todos argentinos. Es obviamente que en algunos momentos de mucho conflicto está un poco en riesgo. Hay una película que se llama Guerra Civil, no sé si la vieron, que está bastante, es bastante como en Estados Unidos generando muchas situaciones. ¿Actual? Sí, el director de Men, Alex Garland, de Ex Machina, de todas esas. Y es como que genera mucho impacto porque es un Estados Unidos en guerra civil. Y que eso vieron que a los yanquis les genera cierta cosa. De que siempre está por pasar. Claro, y además que ellos están acostumbrados a que las guerras sean por fuera de sus puertas. Bueno, pero salvo la de la guerra de secesión que fue de su guerra civil. Claro, exacto. Esto sería como una guerra civil ahora, ¿no? Como generando a partir de toda la polarización política. Pero es verdad lo que dice Schmidt que en determinado momento todos más o menos si mantenemos las cosas formamos parte de un mismo nosotros. Lo que a mí me parece interesante tanto de Schmidt como de Aristóteles que son muy diferentes entre sí y son citados por distintas filosofías políticas pero los dos consideran que en realidad la armonía y la amistad es un efecto, una construcción. No es algo que nace porque somos todos amiguis y porque no. Hay distintos intereses y hay un proceso dinámico donde muchas veces pasamos de la enemistad a la amistad dependiendo de un montón de contingencias. Ahora bien, parejas y política. Porque esto tiene algunas cosas, algunos condimentos interesantes en este momento político. En particular en Argentina. Hay estudios recientes, salieron en una revista que se llama Financial Times que demostraron que hay una polaridad en los jóvenes con respecto a la ideología. Que en varios países se está dando esta cosa de que los varones son cada vez más conservadores y de derecha y las mujeres más progresistas o más de izquierda. Entonces, claro, esa gente hetero se junta entre sí en algún momento. Y es un desastre. Y es un desastre. Yo he visto muchos tuits de, che, chicas, puede ser que sean todos libertarios. Chicas, puede ser que sean todos de derecha. Y sí. Sí. La respuesta es sí. Efectivamente, no sos vos, amiga. Esto está sucediendo, es estadístico. Y en Argentina eso se ve también de una manera muy sistemática desde antes de las elecciones y ahora también porque se ve que el núcleo duro que sigue bancando a Milet y diciendo esto es lo mejor que nos pasó en la vida, son más bien los varones jóvenes. Ahí, si les interesa, yo saqué una notita en el diario ARC que se llama El género en disputa. Sí, leemos a Butler. El voto libertario del postfeminismo de las pibas de Milet, donde trato más o menos de pensar esto. Cómo la libertad de avanza se configuró para los chicos y las minas, en todo caso, son estas minas muy especiales. Vieron que la libertaria es todo un tema, es una figura muy específica. Medio la tradwife, ¿no? Son como unas que se hacen, las que son tradicionales pero no lo son. Total. Que se hacen las buenitas pero no lo son porque son bravísimas. Es una, sí, también son unas figuras a analizar en ese sentido, ¿no? Porque se hacen las que, ay, yo no, yo solo quiero patria, Dios y familia. Pero estás en tetas en el congreso con un pozo de cocaína acá colgando. Con el pozo de cocaína, me acordás de esa película que venía en el pozo de... Claro, o una cosa medio circense, es como medio extraño. Y a la vez tenés a Lilia Alemoine no sosteniendo valores de familia, sino diciendo al tipo si se quiere ir. Es todo medio extraño. Claro. Pero más bien está orientado a los varones. Casi que no hay línea del otro lado. Sí, totalmente. Esto, que nada bueno, no sé, la familia ni idea, Lilia Alemoine no, yo capaz soy mamá pero sola, como el tipo que se quiere que se vaya. Total. Como que la línea está en los varones, las mujeres medio... Sí. Que hagan lo que puedan. Sí, sí, sí. Carina, Villaruel, hace un rato hablábamos de esto, como dispersión. Total, y además vieron que se está dando esta cosa de que Villaruel tiene un montón de imagen positiva, con lo cual ahí hay medio una cosa medio en tensión que no sé cómo... Quizás se va más como a la cosa europea de mujeres fuertes, de conservadoras y nos tenemos que terminar peleando con Mina, bueno, qué sé yo, pero puede pasar. Ahí es mi consejo, si están en una situación de noviazgo con un libertario, le están limando lo que sea, algo está sucediendo, mi consejo es que está bueno, a ver, no toda gente que es libertaria sí o sí compra todo el paquete nefasto de defender a los milicos, si no no hubiese generado ruido esta visita a Stis. Nosotros sabemos que estas cosas igual pasan hace un montón, que medio se hacen los boludos, pero también es verdad que entre el núcleo duro y los adherentes, las cosas no son tan blanco y negro y siempre viene bien que vos puedas también interrogar las radicalizaciones de ultraderecha de la persona que te gusta por otros motivos, ¿no? De ponerlo en tensión y no te dejes relegada, porque me parece que a veces estas cosas funcionan porque justamente la voz o la opinión política de las mujeres es como, bueno, sí, las chicas hablando de política, me chupan huevos, o sea, no hay conflictos fuertes porque vos te callás. Entonces, no, que haya un conflicto, que no necesariamente tiene que ser una ruptura, pero en donde vos no relegás tu opinión, o sea, metete ahí, discutí, disputá, porque hay que rosquear, si no rosqueás con el que te estás, es una manera de militancia también, ¿viste? Medio matajari. Cogiendo semilita también, es la línea. Igual mejor no, mejor que sea de derecha el amigo por ahí, que el tu novio, qué cansancio, el novio de derecha es durísimo. Yo soy una señora grande que no está para esos trotes, pero veo las estadísticas y siento que es medio inevitable que les va a pasar, chicas, entonces si están en esa situación, ya saben, den ahí la pelea y bueno, traten de encontrar un punto común, como decía Aristóteles. Muy bien, muchas gracias, Inca, un aplauso, nos vamos con un aplauso, ¿eh? Muchas gracias. 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 Borracha en un baño ajeno, lo primero es lo primero. Solo quiero despejar un mago y puedo ir bailando. Quiero que te vuelvas loca, yo de látex, tú de cuero. Lo primero es lo primero y lo primero es bailar. Sácame de noche el fuego, pon tu dedo en mi boca. Solo quiero despejar un mago y puedo ir bailando. Borracha en un baño ajeno, se da vuelta al mundo entero. Borracha en un baño ajeno, se da vuelta al mundo entero. No sé de la vida y no sé, no sé de amor, pero aquí en el espejo que me mira. Borracha en un baño ajeno, se da vuelta al mundo entero. Solo quiero despejar un mago y puedo ir bailando. Borracha en un baño ajeno, se da vuelta al mundo entero. Déjame estar un bruto, se da, se da, se da, se da, se da. Y yo sé que fue tu ser, el ser de amor. Borracha en un baño ajeno, se da, 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 se da. Quiero que te vuelvas loca, yo de látex, tú de cuero. Sácame de noche el fuego, pon tu dedo en mi boca. Borracha en un baño ajeno, se da vuelta al mundo entero. No sé de la vida. No sé de la vida. Y no sé de amor. No sé de la vida. Pero aquí en el espejo, orang de mi心, me miras, grabando o brillo. No mentiras se astron empieza con verdad. Solo aquel olho. Soy deério despejar un mago y puedo ir bailando. Seguimos en la vista de la muerte, la muerte, la muerte FOTOROCK Arrojaba esa FOTOROCK FOTOROCK Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Y qué pasa en la calle, Hernán Nocera? Por ahora lo que pasa es frío Viene mejor calle igual Flor Jalfón Y Nico Fiorentino Un hincha de River Amigo, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo va? Buen día Antes que nada ¿Te ves con fe esta noche? Sí, siempre, siempre Más con el técnico que tenemos ahora Mirá cómo se te Como Estados Unidos Se te iluminó la gana Ahora dicen ¿Vas a una obra de consulta? ¿Sí? ¿Cómo viene la URO? Tranqui, yo trabajo en un lugar donde Gracias a Dios, trabajamos ¿Qué se diga? En un restaurante Con Flor Gutiérrez Todo depende de nuestro empresario Del que no da trabajo Claro Él siempre Fue contundente en eso Siempre aportó Siempre puso de lado de nosotros Siempre pagó los sueldos Bien, ¿qué es tirar el chivo? La verdad que el empresario No es si se lo merece Lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana Lo quiere muchísimo a su jefe Yo sí Sí, claro que sí Siempre se portó bien conmigo Trabajo hace más de 40 años con él Madrugá Para que nadie te madrugue Y aguanta Racing Vamos todavía Me gustaría titular este móvil Con una frase que dijo el señor Que es Yo trabajo en un lugar donde Gracias a Dios trabajamos Porque imagínate Futurock Conquistando territorios Conquistando territorios Futurock Furia Bebé La mejor manera De cortar las 9 horas seguidas De automutilación simbólica Frente al celular Atención Sorteamos un bolsón de verduras De ECAS Cooperativa del Alimento Soberano Pensada y gestionada Por sus trabajadores y trabajadoras Desde siempre Bancando la Economía Popular Chequea toda la info En arroba somos ECAS Y visita sus abastos soberanos Acá no más En Almagro Díaz Vélez 3700 Tenés en Villa Crespo Y también en Montaigrande Para ver las cosas ricas y sanas que tienen Te metes ahí en Arroba somos ECAS Para participar Manda tu nombre Apellido Y DNI Al 1140 6600 Te sugerimos buscar tu premio Con una bolsa reutilizable Para reducir el consumo de plásticos Furia Bebé No necesitas este programa Y deberías alejarte Como sucede Con todo lo que más te gusta en la vida Un solo programa Todos los mundos posibles Ahora los 90 Si los 90 no me lo cuentan De la mano de Kakurri Prendemos Si La máquina Si hoy prendemos la máquina Atención porque hoy trajimos De verdad la prendemos Es el Family Game Un cheque para cada uno A ver si la cámara lo toma Chicos si la cámara lo toma Ahí está Más arriba Chicos si la cámara lo toma Más arriba Mirá Fresa Está llorando Fresa Ah estamos en cámara general Ahí está Ponemos de frente Que se vea La palabra El concepto Family Game Family Game Y ahora Bancame el zoom ahí Porque para viajar en el tiempo Le tenemos que poner Sí Un cartucho Ahí está Eso Hizo click Hizo click Nos vamos Mirá el efecto Nos vamos Nos vamos En el tiempo Y vamos a recorrer Todos los 90 Tuve que traer el Family Game ¿Sabes por qué? Porque hoy vamos a recorrer Todos los 90 de Madonna Porque Madonna ha hecho mucho En los 90 Estamos haciendo todo tipo de cosas Estamos viajando en el tiempo Cacu Uy cantinero Nos fuimos a la mierda ¿Qué es otra vez por hacer? No volvamos a los 90 No 90 Mil 990 No mil 890 Porque nos vamos muy lejos Entonces vamos al Saloon De lejano oeste Que para mí es volver a Futuro 3 Cada vez que suena esta canción Ay sí Te pusieron papurri En el Sí Está bien Bueno está bien No hay problema Ha sido padre hace dos días Sí por eso Así que es padre Es así Vamos a ver El Family Game Para viajar el tiempo A los 90 Y ponemos esta música Por problemas de derecho de autor Me encanta ¿Eh? Medio Muy familiar No Esta es la Cantinero No Cantinero sirve otra bebida No Cantinero sirve otra bebida Ahí está Le pedí los efectos De los Fiestas de 15 De los 90 también Por favor Me encanta Ay no esto me encanta Puedo estar así Hasta las 6 Si puede salir volando La banda Sí Cambia de cámara El otro sería ideal O un triángulo Me conviene otro yo Y salgo volando Todo eso que encuentre Ahí está Perfecto Listo Esto es ideal Para este momento Porque no había más Avance tecnológico Que un Family Game Y los efectos Que estamos viendo En este momento Fiesta de 15 Eso era la tecnología Eso era el tope de gama Pero para no abandonar A los que están oyendo Un barrido Mirá Mete barrido Qué buen barrido Loco Qué buen barrido Me siento la guerra De las galaxias De golpe Se van al carajo Loco Esto que estamos escuchando Es Like a Prayer La versión Family Game Por supuesto Por cuestión de derechos Pero la gente ya las conoce ¿Para qué la quiere escuchar de nuevo? No se ha empezado Que vayan a Spotify Pero como tenemos el agujero legal De la música del Family Game Entonces puede sonar Like a Prayer ¿Por qué? Porque vamos a hacer Todo un Los 90 no nos cuenta De Madonna Porque a Madonna No se los cuentan No le cuentan nada a Madonna Casi en ninguna década Casi nada Pero los 90 en particular No se los cuentan Y arranco con el 89 Para entrar en la década Justo antes Porque Madonna Se mete en los 90 Ya en pleno quilombo Los 80 no los voy a repasar Ella arranca en el 83 Debuta Le va bien Malve Y le golpe la pega Y se comete una mega estrella La reina del pop Y llega el 89 Ella tenía como una Como una imagen medio Como entreaniñada Moderna Con La marcaba tendencia Por supuesto Esto de los 80 Llega el 89 Y hace un video A Madonna Le empezaba a gustar A tomar el gusto A hacer quilombo Y llega el 89 Y saca Like a Prayer Que es el video La canción que estamos escuchando En modo Family Game Tenés el video Para poner Para ver un poquito De que se trata Like a Prayer Es el arma quilombo Porque es Prende fuego Un crucifijo Hay un santo negro Ella está caliente Ella está recaliente Claro con el santo Muéstrale el escote Ahora parece una pavada Pero en esa época Fue como Terrible La Joaquí diciendo Me voy a comer Toda tu huasca Que es lo que dice La Joaquí Más o menos Esas son las letras De las canciones Sí Bueno En ese entonces Ella se mete Con el Vaticano Se llamaba Madonna Madonna santa Para colmo Ves tiene un crucifijo Está en una iglesia Está el santo negro Ella que le quiere Tirar la piola al santo No digan la piola No digan la piola No digan la piola Ella es cotada En el cielo Una cruz Se prende fuego Es un desastre Entonces al Vaticano La reputean Es un desastre Pero es un desastre La reputean Arranca la década así Estos 89, 90 Se meten los 90 En pleno quilombo Claro Ya muy controversial Sí Ya pasaba de la Pasaba de la Ay me gusta Madonna Ay me diste lo que hice Con el crucifijo ¿Cómo? Y el Vaticano Puteo Y qué sé yo Ahora sí Nos metemos en el 90 Más específicamente Ah le retira Pepsi Le retira El apoyo En uno de los tours Que estaba haciendo Porque dice No yo voy a meter Voy a tener quilombo Con el Vaticano Y dice Pepsi Por supuesto que no Había todo tipo De límites antes Sí Ahora nos resulta Una agomada Sí Ahora es directamente Una agomada Igual yo creo Que si alguien sale ahora Si la Juaki sale Prendiendo un crucifijo También el Vaticano Va a protestar Eso es verdad Por ahí Por ahí Por el Papa Es argentino Por ahí zafa un poco más Pero la bronca Seguro van a tirar Nos metemos ahora Ya en el 90 Voy a darle play Al family game Porque no le doy play Y Madonna arranca El 90 Tenta con Muy buena Muy buena ¿Qué es esta? No puedo sacarla Con el efecto De ¿Cómo se llama esto? Te lo hago así A ver si la sacás Vogue Esto es Vogue Vogue en versión Vogue en versión Family game Gastro Mete este hitazo Madonna de Vogue Que estaba en Dick Tracy Porque Madonna Hacía películas También había hecho En los 80 Ya Todas medio Más o menos Le fue Salvo un equipo Muy especial Esa viene después Ah muy bien Todas una poronga Esta de Dick Tracy Una demencia La película Es un cómic Es un cómic Bastante olvidado En un punto En los 90 Lo resucitan Tenemos imágenes De Dick Tracy Bueno no van a aparecer Muy rara película Muy rara Ellos están Es todo época Predigital Entonces todas las Caracterizaciones Son máscaras Porque hay uno Que es tipo Cabeza de martillo El otro se llama Cabeza plana Son todos cabezas De algo Cabeza de poronga Todos tienen como Una cara rara Viste Pero son todos famosos Robert De Niro El malo El villano principal Warren Beatty Que era la pareja De Madonna En ese momento Ahí se conocen Ahí se conocen Que igual Es como que la película Quiere ser buena O sea Tiene como toda Porque justamente Tiene estrellas y todo Tiene toda la intención Tiene toda la intención Y todas las herramientas Para hacer un Digamos un blockbuster Y es una porquería Si Ella hace Breathless Mahoney Que es la La novia del villano Que coquetea con Dick Tracy Que es un detective Que Claro Un rudo Y recio Tiene que Vancarse Ella tiene dos canciones En particular Hace el disco Que se llama I'm Breathless En el 90 Tiene sooner or later Que se gana un Oscar Como mejor canción Que no es tan conocido La canción Pero la canción Éxito del disco Es esta Vogue En la versión Verdeira Es muy bueno El tema Que gana Es un error later Es un estilo Como lo que muestra En ello Como un detective De los 40 30 Claro Medio como un jazz Una cosa así Sí Nada que ver con Vogue Que es más del sonido Propio de la época Del 90 En el 91 Tenemos de nuevo La controversia con Madonna Porque Ella saca Esto yo me acuerdo Cuando salió A la cama con Madonna O en la cama Con Madonna Que se llamaba Truth or Dare Que sería verdad Consecuencia Yo me acuerdo mucho De eso Y del libro Que ya me imagino Vas a hablar Ahora va a venir Ay pero cuando salió El libro Como estaba la gente Truth or Dare Es antes de eso Pero ya es la Madonna Que pasa de Prendo fuego Crucifijo Mostrando el escote Ahora directamente Ya está Vamos a coger Ya está Me aburrí Me aburrí Esta Madonna Es muy icónica La Madonna De la colita La colita Muy atada arriba Parodiada También es la época Que se pone el corpiño Puntiagudo De los conos Los conos Bueno Sí, sí Quienes estén viendo En Youtube Ven Hay que entender Que ella inventó Todo esto Como todos estos bodys Estos bodys Que se siguen usando ahora Como corset body Que está tan de moda ahora Toda cantante pop Sale como en una mallita De corset Lo inventó esta señora ¿Esto es una bronca? ¿Vale? Ah, desesperante bronca Que estén todas vestidas igual Pero bueno Así es la vida Es que Madonna En el 91 Salía con el corset De los conos Las tetas conos Y cuatro años antes Salía vestida Que nada que ver Con la ropa esa Medio rota Post punk Que se yo Porque era los 80 Era la moda de los 80 Y el pelo inflado Y ahí aparece con el pelo así atado Pero sí Todos los chistes que quieren hacer Los hizo Madonna Ya les dije Los hizo En algún momento Los hizo Madonna Bueno Ella saca el video De Truth or There Que es una película La pueden buscar en Youtube Está entera para ver Es de la gira De Madonna Blonde Ambition Tour Que la sigue a ella Lo que tiene es que muestra Por supuesto La gira Parte de los shows Con distintas canciones Y el backstage Y el backstage Que está siempre en blanco y negro El backstage Con ella Coqueteando con los bailarines Empezando el estilo de Madonna Que se instaló Sobre todo A partir de este momento Da un poco de cringe Cuando lo ves ahora Es medio viejo Están medio incómodos Los bailarines Madonna De hecho Medio que la putearon Un poco los bailarines Porque dijeron Nos mostraste Nos exhibiste Y nosotros no queríamos decir Tanto de nuestra vida privada Y vos nos mostraste Una película Que la vio todo el mundo Bueno Un par medio se le quejaron Pero la cosa es que Madonna empieza a instalar Esta imagen de La Pasa de la chica material O de la reina del pop A la mina Que solo quiere coger Y lo único que importa Es el sexo Y ya Solo quiere coger Solo quiere coger Y ahí nos metemos En el 92 Año 92 Tenemos Por un lado Un equipo muy especial Que se llamó Se llamó Un equipo muy especial Fue la traducción Pero se llamaba A League of the Round La de Gina Davis Y Tom Hanks Peliculón Mirá Fresa Se vuelve loca Es un peliculón La vi de nuevo hace poco Dije Sabés que la pongo No me importa nada Y la diente Vos tranqui Vale Entera la vida Ni la Pero por favor La da Telefe cada 10 días No digas Siempre yo apague Todos los sábados Telefe no pone más pelis Telefe no pone más nada Chicos No existe más la televisión Pero lo que hiciste Es una época Telefe la ponía todos los sábados Sí es cierto Muy buena película Muy buena película Bueno ellos están en BASE Bueno no sé Yo creo que ni la vi La he visto así al pasar No te dije Juegan al BASE Deboleya Gina Davis Tom Hanks Las managereas No me acuerdo Bueno Y más o menos le va bien Con esa peli Pero también en el 92 Es el año en que Como venía de esto Del Truth or Death Madonna empezaba a mostrarse Más del costado sexual Saca Hace una compañía Fotos principalmente Y el disco erótica Que son los dos momentos más eróticos de Madonna El libro lo putean Lo critican Dicen que las fotos eran como Los conservadores decían que era demasiado mostrando el culo Y los transgresores decían Esto lo vemos todos los días En los boliches Claro Lo que pasa es que claro Lo hacía Madonna Que la conocíamos todos Entonces ahí era distinto Quizás Estaba mostrando cosas que En el Under eran Vox Populi O más moneda corriente Y en el mainstream no Claro Y también un poco aparece La agenda trolo Empieza Sí Empieza a estar eso Empieza a estar El Lo ¿Cómo es? BSMD BDSM O BDSM BDSM Bueno empieza a aparecer Lo de pegarse Lo de pegarse Lo de pegarse Y pone ese látex Se pone una máscara Y le pega Hay algo más pesado Que querer pegarse Y coger Ay la gente Que enfermos Que están de la cabeza Está totalmente instalado eso Pegame y garchame Garchame y pegame Legín de orden No sé Pero tiene un nombre En castellano Sadomasoquismo Sí pero Sad Alguna Nomenclatura más coloquial Más canchera Más atractivo Sadomasoquismo Que de diccionario Claro Ya la gente oyentada Va a decir algo Hasta acá para mí La BDSM BDSM Es de Bondage Sado Masoquismo Y no sé cuál más Bueno y parla La cosa es que Madonna Está entre el libro Sex Que muestra estas imágenes Y el libro El disco erótica Dale con La tengo diciendo mal El disco erótica Que es Tiene Justify My Love Temazos Erótica También el tema Son temas como Bastante más oscuros Sí ella diciendo Una pajera A ver si alguien se la coja A ver si me Chicos no No pueden Todas las letras Como que sugiere No es un reduccionismo No la verdad Lo de cambio feo Feo Es un reduccionismo Muy fuerte En un momento En un momento dice Rima No sé qué No me acuerdo Que rima Luck Creo que luck De luck De suerte Con fuck No no lo rima Porque te lo deja picándose Yo te voy a demostrar Como si dijera Conmigo te vas a mover Y yo te voy a enseñar A No lo dice Lo sugiere Bueno Eso es el 92 Que la recontraputéan Porque va hasta Madonna Con lo de coger De hincharle las bolas Hacé canciones No jodas más Bueno La verdad que está muy bien Relatado y narrado El sentimiento de la época Que la va hasta Madonna Con lo de coger Cortala Che Claro porque estaba con eso Venía del A la cama con Madonna Después saca el libro Se llama Sex Después el disco erótica Todo el mismo chiste Madonna ya está Va hasta Madonna Si me acuerdo Yo me acuerdo Llega el 93 Y viene Madonna A la Argentina Por primera vez Con el Girly Show Tour Esa locura total En River Tenemos imágenes Las imágenes son espectaculares A ver Es Marce Si es Marce Las imágenes Quienes estén viendo en Youtube Van a ver a Tinelli Presentando A Leo Leo Al querido fallecido Leo En River Haciendo un móvil En el momento que Madonna Estaba haciendo sus shows Y Telefe Evidentemente Poniendo una moneda Muestra imágenes Del show De Madonna En ese momento En el 93 Mientras estaba Video match al aire Sacado Leo Video match Rimo la noche No Rimo la noche Rimo la noche Esas porras De plástico Pedorras Yo tenía esas porras Todos teníamos Generaba una ilusión No sé Generaba una ilusión Danila Sí Como un festejo Algo festivo Una cosa festiva Ay que por qué Viene a los 90 Qué angustia No digas así Fue una hermosa época También Y me olvidé Pero siguiendo la línea Ahí está Imágenes del show De Madonna De Girly Show Tour Ella estaba en pleno Momento de esto De Quiero Coger Y ella está en River Haciendo este show Que esto lo muestra Lo que estamos viendo Nosotros en Youtube Es lo que Tinelli mostraba En ese momento En Rimo la noche Que tenía atrás mí Además En el 93 Sí Estaba en esta Así estaba Madonna Y danza con 10 años En esta Danza contemporánea Y también está La película El cuerpo del delito Que es una fronca La película La que se tira en cera Sí Es invehible Si es que existe la palabra No existe Pero ya está Bueno Es ella con William Dufo Inmirable Y que William Dufo Es un detective Un policía Y ella Qué pretende usted de mí Siempre Nada más que garchan Con la cera Y todo Es como lo último La recontra critican A Madonna Por esa película Como mala 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 la peli Mala la peli Mala mala la peli La verdad que es una figura Importante en la historia De la cultura Sí Vos te estás cagando En la figura Te estás cagando En Madonna Hay mucho trolaje En el otro lado Que se está rajando Pero por favor Para nada Para nada Yo digo lo que decía la gente La gente en la calle Decía esto Yo caigo dominando Yo tenía el 93 Tenía 13 años Y escuchaba a la gente Y digo basta Madonna Basamos al 94 Y ella saca Saca Bedtime Story Que es un disco Que baja Un cambio Del quiero coger Y es como Bueno está bien Déjenme romper las bolas En ese disco Está Human Nature Lamentablemente No podemos escucharlo Por cuestiones legales Pero está bien Este es este Y en ese tema Ella dice No soy una santa Que pretende usted de mí Básicamente Porque si digo Porque lo digo Porque no lo digo Porque no lo digo Como respondiendo A las críticas Que él se le hacía Por sex A la cama con Madonna El cuerpo del delito Esto también pasa Ella instala Una cosa de las cantantes pop Que es Transcriben una cosa Y después se enojan Porque ofendieron Bueno pero si vos lo que querías Era transcribir Y que la gente se ofendiera Y ahora lloras porque se ofenden Claro Mirá yo estoy un poquito cansada De este tema De las cantantes pop Que dan un paso Y dicen Ay nada Me dijeron que soy fea Bueno basta chicos En este caso Hacía cinco años Vení hinchando las bolas Madonna Con polémicas Porque estamos en el 94 Y desde el 89 Venía con que quemó un crucifijo Que se puso en bola Que la puteó al papa Y que se yo Bueno saca Betime Story Donde baja un cambio Y ahí mete canciones Bastante más baladas Tiene este Human Nature Que sigue el estilo Musical más Este Masado Este de Masa Que maso Si masado Pero también tiene Secret El video Ella está en látex Todavía Abandonando la imagen Muy parecido También un video De Michael Jackson En el screen En ese estilo Blanco y negro Si Y es cuando conoce A Dennis Rodman Este es Secret Temazo Temazo de Madonna Total Y el otro El otro gran El otro gran tema De Madonna Está acá Es Take a Bow Que es otra Balada Pero espectacular De Madonna Cacu versión marica Si Atención No pero que Madonna Es imbatible Imbatible Bueno este No sé Veinte minutos Diciendo Ah Quiero coger Si bueno Pero tuve la etapa Quiero coger Ahora se le empieza Termina la etapa Coger Y empieza a coger De verdad Porque empieza con Dennis Rodman Que el dice Dennis Rodman Jugador del NBA Un loco tipo Madonna Que hace lo que se le canta El delirante Y el decía Que le había pagado Veinte palos verdes Madonna Para que la embarace Porque quería tener Un hijo con el Y Dennis Rodman dijo Yo no quiero Porque esto es un quilombo Mi loco Madonna nunca quiso Contar mucho Veinte palos verdes Si Eso dice el Incomprobable El sacó una biografía Donde cuenta ese periodo Un romance muy Muy alocado Pero muy corto también Y Madonna mucho no hablo de eso Bueno el romance Ya Eso estamos en el 94 Se nos va en el 94 Ya con Dennis Rodman Y con Madonna Bajando un cambio Con Bedtime Story Con Secret En el 95 Nos saca música nueva Saca un compilado Something to Remember Que solo tiene Tres canciones nuevas Actúa en Four Rooms Esa película Medio experimental Que está dirigida Por cuatro directores distintos Tarantino Robert Rodriguez Y los otros son ¿Cómo se llaman? Rockwell y Anders No le fue muy bien Esa película Es una película Como que Son cuatro historias Contadas Cada uno Los cuatro directores Es como un hotel Donde cada cuarto Son cuatro cuartos Se llama la película Cada cuarto Está dirigido Por un director distinto Madonna actúa ahí Gana los ¿Cómo se llaman? Los racis Son los anti Oscar Que tienen ellos A lo peor Bueno Le va mal a Madonna En el Pero En el 95 Conoce a Carlos León Su entrenador Con quien Iba a tener efectivamente A su primera hija Lourdes Pero eso falta Porque en el 95 ¿Qué nombre es Católico? Carlos León Creo que era cubano No, Lourdes Pero Madonna Tiene toda una ascendencia Claro Tiene un linaje católico Se llama Madonna Ella no se mete El crucifijo A ningún lado No hace herejías Solamente que puso Un tipo Solo que se calentó Un poco con un santo En un video Y negro el santo Y negro Creo que le molestó Más que era negro el santo Que se caliente con Sí, sí, sí Esto es Secret Versión Family Game Sí Secret Versión Family También está Sacar Rain Otra de las grandes canciones De los 90 De Madonna En el video Que ella está Con el pelo negro corto Muy corto Y llegamos al 96 Y ahí Nos vuelve a tocar Madonna La puerta A Buenos Aires Porque viene a filmar Evita Y todo el quilombo Ahí está Nueva transición Y todo el quilombo Que se armó Por esto Porque tenías Un lado Diciendo Bienvenida Madonna Entre ellos El turco Menem Al mando Y el resto De los justiciales Diciendo Andá Tu hermana Cómo va a ser Evita Esta tipa Que hace un rato Estaba quemando Un crucifijo Y estamos todos locos Sacó un libro Que se llama Sex hace 10 minutos Y ahora va a ser Evita En el balcón De la Casa Rosada Divino Bueno Ella dice que le rompió Las bolas A Alan Parker Porque como que Cuando se enteró Que estaba este proyecto En marcha Dijo que como que Evita se le apareció En un sueño Y ella se sentía Conectada con ella Y le hinchó las bolas A este hombre Para que le diera el papel Que finalmente se lo dio Madonna peronista No sabés que Yo no te voy a discutir Porque yo creo que sí También lo que yo quiero decir Que tanto Nacha Guevara como yo Estamos de acuerdo En que este musical Es una poronga Más allá de que Lo hace Madonna No Porque el original Es una poronga No lo de Madonna El de Andrew Love Weaver El original Es una estupidez atómica Las canciones son feas Don't cry for me Argentina Pero es una poronga Toda una poronga atómica Pero bueno Va Funcionó Fundó Está bien Está bueno que Digamos Madonna Siendo Evita Claro Es una chochera Eso es una chochera Claro Madonna viene en Estuvo dos meses acá Ella la pasó bastante Entre bien y mal Se quejó Recuerdo todo Vos sabés que muchas personas Del mundo del cine Que en esta película Hicieron Muy buena transición Muy buena transición La gente del mundo del cine Que en esta película Eran tiracables Prácticamente Ahora son grandes cineastas Exitosos por el mundo Claro Pero hay toda como una escuela De cineastas Que hicieron alguna cosita pequeña Un alguito en esta peli Un alguito en esta peli Ella viene Está dos meses acá Casi dos meses Desde enero hasta marzo Era medio Perdón Era medio pavotito Era como contar la historia de Evita Pero sin política Medio eso Medio lavada Es una estupidez Es una estupidez Es un poco Claro Es como la versión de una mujer Que llega al poder Y tiene una enfermedad Y se tiene que Es la tragedia Digamos Claro Seropolítica Digamos Claro, claro De hecho Ella se queja De que el peronismo Tiene un Cuando ella termina De ser Evita Se va Mitá puteando Mitá contenta Como que el pueblo La recibió muy bien Pero también le rompieron los huevos Acosándola a morir En el En el Hyatt Quejándose de la comida Que acá no se comía bien No se comía sano Que esto era Dice lo más cercano A una dictadura que viví Porque le hicieron Le hicieron Un par de camas En un momento Meten presa A una secretaria de Madonna Como medio Para apretarla Intercede Carlos León El 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 novio de ella Sí Y la sacan De la cana Como todo medio raro La estaban buscando Para Para ganar prensa Digamos Todo cuestiones de prensa Porque Madonna estaba acá Claro Y ella tiene como Una ambivalencia Entre La pasé bien La pasé mal En Argentina Está todo bien Se junta Ella dice Yo quiero filmar En la Casa Rosada En el balcón A lo que el partido Justicia dice No De hecho había pintado Que era Viva Evita Fuera Madonna Que ella lo relata En los Evita Diaries Que los escribió En ese momento Después se publicaron En Vanity Fair Y hace poco El año pasado Se publicaron En castellano No sé ¿Recién ahora? Sí En castellano Por lo menos Recién ahora Y Ella quería El balcón De la Casa Rosada Y le dicen Para eso Lo tiene que autorizar Y se tiene que juntar Con el turco Y en un segundo Se la dio Se va A Tigre A una quinta en Tigre Donde tiene una entrevista Privada con Menem Que ella es la que cuenta Ahí cuenta que Menem No dejaba de mirarle las tetas El bretel Del corpiño Qué asco Bueno Y tiene En la post charla En los Vita Diaries Ella dice Discutimos sobre Política del país Y sobre cómo Privatizando industrias Menem Está tratando De deshacer El daño Que Perón hizo Le pregunté ¿Por qué se hace Llamar peronista Si sus políticas Son tan diferentes? Muy bien Bastante sensata Su respuesta Fue que estaba haciendo Lo que Perón Hubiese hecho Si estuviera vivo En ese momento Buena respuesta Por eso los llamamos políticos Y en octubre del 96 Da luz a Lourdes La peli le va bastante bien A la peli de Vita ¿En serio? ¿Le fue bien? Sí, le fue bastante bien Llega al 97 No pasa mucho Porque Madonna Entra por un lado En maternidad De Eso es el 98 Me acuerdo todo Y por otro lado Se mete en la cábala Al estudio de la cábala Y el misticismo La cábala Entonces está con esa Está en esa No saca música nueva ni nada Pero llega al 98 Y saca Ray of Light Que es Ya Madonna Es súper mega electrónica De nuevo Mucho más moderna Ya en otra onda Alejada del Me quiero coger a alguien Quiero bailar Ya está Listo Ya me cansé No tengo más tiempo También lo que pasa Discúlpenme Sí, a ver Con las cantantes pop Pero que van Acomodándose a las modas Del momento También, sí Porque Digamos Se fue acomodando A lo que iba pasando De moda Sí Es interesante Eso que decís vos Si le agarrás la carrera Nosotros nos estamos metiendo Solo en los 90 En 10 años Pero si le agarrás La carrera entera A Madonna Incluso hasta hoy Podías encontrar Como ella se sube A modas del momento Claro Empieza a codear A hacer codos Codos Se acomoda Es la que banca La que empieza A marcar moda y tendencia Y lo hace mucho tiempo Hasta que empiezan a aparecer gente Y la empieza a codear a ella Y a correrla Claro Y ella se va acomodando Al principio Esto no nos va a entrar Porque es post 2000 Bastante más avanzado Pero cuando se junta Con Justin Timberlake Cuando hace 4 Minutes Y todo eso Justin es el que está Marcando tendencia Madonna es Una señora La señora respetada Que viene con una historia Consagradísima Nadie le va a discutir nada Pero vos te venís a mi canción O Madonna trae sangre nueva A su zona Pero porque es muy de la consagrada eso Por supuesto Es como cuando Moria Hace un tema con Lali Claro Perdón, perdón, perdón Moria no hizo ningún tema con Lali Fue y se actuó en el videoclip El tema es de Lali sola Bueno Porque ahora Moria es cantante Chicos, no No confundan a la audiencia Pero te quiero decir Que hay como una cosa De la consagrada Que va a hacer una cosa Con gente nueva Hay una cosa De las cantantes Bueno, yo no quiero Porque yo siempre aprovecho Para tirarle mierda al pop Así que no me voy a meter En este quilombo Porque después la gente Me cancela Me cancelan Y estamos con la reina del pop Nada menos Estamos viendo mientras tanto El video de Ray of Light Madonna muy sacada Muy estilo Ray Algo que ya estaba sucediendo Es muy loco pensar En el 88 Madonna que hacía La chica material Y 10 años después Es una mamá Completamente distinta Que a ojos de hoy Es bastante más moderna Viéndola en jean Sí, a nivel estético A nivel estético Es más actual Su estética Que la de los 80 Pero sí, Cacu Pero sí es más actual Sí es más cercano Pero por favor No, pero quiero decir Que todavía resiste El paso del tiempo Más que lo otro Que sí se nota más De época Es una cosa Camaleónica Típica de ella Eso sí Eso Y ya para cerrar Porque ya no tenemos Que ahora sí Pero que ahora está Yo ahora estoy preocupada Por ella Sí, ahí Ya está Medio Para mí Tendría que ser Pero esto es una mil Que no importa a nadie Debería sacar un disco Como tipo jazz Balada Una cosa así Como hizo Rod Stewart Que también en un momento Sacó Sí, después se abusó eso Sacó como 45 Hubo una época Sí que estaba de eso Todos los rockeros viejos Se pusieron a cantar jazz Qué hombre Rod Stewart Y cierro Ya cierro Cierro la década Cierro la década Porque se nos va el programa Sí En el 98 sacaba Río Blight Que tenía este Río Blight Que se lo dedica a la hija Mi pedacito de cielo Dice la canción Y todo eso La letra Y estaba Frozen también Otro tema mega hit De ese momento Y el 99 Llega con no mucho más Que lo más fuerte que tiene Es la canción Beautiful Stranger De Astin Powers Ah, sí Que está en el video Con Astin Powers Sí Ahí está Que es de la 2 Si no me equivoco La 1 de Astin Powers Es bastante bajo presupuesto Pero la 2 Ya tenían quita Porque la había ido bien Y después viene Ya está Cerramos los 90 acá De Madonna Siguió reinventándose Hasta más o menos un tiempo Los 2000 vienen con Music Que le va muy bien En ese momento Después viene esto De Justin Timmer Y después ya medio No está tan No, después se puso No está manejando Tanto los hilos Ahora Se puso siliconas En el ojete Y ahí ya La perdimos Sí Ya mucha silicona Así que voy a pagar El Family Game Y volvemos a la Ay, bueno Al 2024 No me puede dejar En mi casa El Family Game Sí, voy a sacar el cartucho Gracias, querido Ahí está Bueno, con el cartucho sacado Con todo Nos vamos a la verga ya Hasta mañana Muchas gracias a Fernando Gacurri Muchas gracias a todos Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!